No le tengas miedo al miedo, no le temas a opinar Lo que hoy nos hace falta, son las ganas de luchar Por un México sin corrupción, un país sin contaminación De personas que prometen, en quien siempre has de esperar Lo que nunca, no, no, nunca llegará Es la sonrisa de un niño, que te impulsa a caminar De personas que no pueden, como tuya trabajar De tu gente, de tu tierra, de esperanza que sembrar Son tus alas, no lo olvides, ábrelas si lo decides Tienes que influir en esta sociedad Yo influyo porque en mi país, hay que luchar, hay que vivir Hay que enterrar semillas, que forjar un porvenir Teniendo la certeza que, los que vendrán serán después Los que hoy sembrando cada día, en noches madrugadas frías La luz del rumbo y los sueños de hoy Mi México Mi México Mi México Y debemos despertar y amar A esta tierra a cultivar No desistas, aunque a veces, sea un sueño y nada más Si realmente quieres mejorar, pon tus metas y a trabajar Porque en cambio no lo olvides, es en ti, si lo decides Toma tu bandera y deja de soñar Y con orgullo dirás Yo influyo porque en mi país, hay que luchar, hay que vivir Hay que enterrar semillas, que forjar un porvenir Teniendo la certeza que, los que vendrán serán después Los que sembrando cada día, en noches madrugadas frías La luz del rumbo y los sueños de hoy Mi México Yo influyo porque en mi país, hay que luchar, hay que vivir Hay que enterrar semillas, que forjar un porvenir Teniendo la certeza que, los que vendrán serán después Los que sembrando cada día, en noches madrugadas frías La luz del rumbo y los sueños de hoy Mi México Mi México Mi México Mi México Mi México Mi México ¡Gracias!